¡Ay, no, chungos, por favor! ¡Ahhh! ¡Lolita! 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 ¡Ay, qué gusto me da esto, Rompi! Hoy es un día muy importante para ti el lanzamiento de... ¿Me dijeron que no? ¡Lolita! 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 ¡Muy buena esta rona Roni! ¡Lаковana! Chile ya no soy el plan de amor ¿Ya? Y bueno, pues está en todas las plataformas ¡Bravo! Gracias, Lema Gracias a toda la gente que está disfrutando esta canción Gracias a toda la gente que se escriben que algo Sintiéndose identificadas a ver su duda A muchas niñas les... Bueno, si a mí me cayó Luis, me cayó muchas cosas Me encantó Me llegó uno de los cartones Pero a ver, escuchen esto ¿Qué pasó el viernes cuando terminó el programa? ¿Te acuerdas, Lina? Bueno, vamos a ver todo lo que pasó